Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Capricornio. Escuchadla, si tenéis a Capricornio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor, para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos, protección o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia si existe, es muy real y nos ayuda a alcanzarlo todo más rápidamente, a grandes pasos. Voy a comenzar vuestra lectura Capricornio con tres barajas y el tarot, para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana especial de marzo, estamos ya prácticamente en abril y próximos tres meses y si estáis preocupados por algo material, el dinero, finanzas, trabajo, la familia, o los viajes, las cartas y nuestro oráculo nos lo van a decir. Con mi baraja de mensajes vamos a saber lo que piensa y siente esa persona tan especial por ti, que puede ser tu pareja, que esté en la distancia o muy cerca, un ex, un alma, una llama gemela, palabra por palabra, con mensajes muy exactos sabremos qué está sintiendo y qué querría decirte si te tuviera frente a frente. Y recordad, esta baraja es muy adivinatoria, os va a sorprender sus mensajes. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, 127 cartas que se basan en el tarot, pero además con muchos consejos para que vosotros podáis estar en unión, completar sueños, tengáis riqueza y muchísimo más con los números maestros, porque sé que los veis, algunos el 1-1 o el 10-10 o el 2-2, veamos qué es lo que te depara con esta persona tan especial y qué sucederá entre vosotros. Capricornio, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a sacar estas iniciales para vosotros, quiero que visualicéis a esa persona que tanto amáis o que deseáis conocer, porque algunos ya me decís, Esther, yo quiero un nuevo comienzo, está bien. Puede haber admiradores secretos, personas que sean anónimas y que os quieran. Capricornio, Capricornio en el amor y estas iniciales para Capricornio, Capricornio en el amor, Capricornio. Y estas iniciales van a ser estas y hay una que ha saltado por sí sola, la esperanza y el deseo de estar contigo. La R, yo te regalaría muchas rosas, rosas y rojas de amor por ti y de pasión, porque te extraño, te quiero y te quiero invitar a salir, conquistarte con esta T y esta Y y en la Z, porque estás hasta en mis sueños. Decidme Capricornio si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros el número de vuestra semana, que yo siempre os digo que quiero que vuestros guías, que los tenéis, que pueden ser ángeles, arcángeles, familiares, que ya no estén pero su alma sigue iluminándoos en la vida. Capricornio en el amor, este número especial, favorito, que pueda estar en vuestra fecha de nacimiento, Capricornio en el amor, Capricornio y este número va a ser este, lo tengo entre la mano y voy a descubrirlo, porque es el número 6, los enamorados, amantes en el tarot, Géminis, comenzando con este número, y un arcángel precioso que es San Rafael. Bendice a las almas, las llamas gemelas, las que están en los cielos y también en la tierra, porque habéis tenido un amor muy intenso con alguien, es apasionada vuestra persona, hombre o mujer, y os está mirando directamente con este número 6. Es hora, Capricornio, de que guíes tu vida en las relaciones sociales y de que ames mucho, y que cuides a tu familia con este 6, porque os está importando mucho el amor, y en este 6 brilla Tiferet y el sol en el árbol de la vida. Amigos, muchas gracias de corazón por estar en nuestro canal, por todos vuestros comentarios, historias, sabéis que os leo, guardo vuestros nicks, energías en mi corazón, quiero que tengáis muchísima luz, que resplandezca este 6, las uniones benditas, y que tengáis toda la riqueza y lo que deseéis conseguir. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando con ese 6 o algún sueño material. Porque llegan avances también en el mundo material, Capricornio, pueden ser cambios, rumbos, sacrificios, algo que tú debas de dejar atrás con el 6, que siempre me habla de sacrificar algo hasta el pasado. Capricornio, que le depara Capricornio en el amor en esta semana de marzo y próximos 3 meses. La luna llena ha saltado para vosotros, hay mucha energía femenina, aunque seáis hombres, yo hablo para todos. Vais a empezar a hacer rituales con esta luna, porque hay alguien en secreto, y que tú puedas conocer Capricornio que te sueña muchísimo, te piensa con esta agua, y todas sus emociones están para salir en tus sueños, alguien que va a comprometerse y va a decirte lo mucho que te quiere. Os acabo de hablar de los sacrificios, con las lunas llena haréis rituales para soltar todo aquello que ya no queréis que esté en vuestra vida, y con lunas nuevas vais a plantar nuevas semillas, cogeréis una vela blanca, puede ser una vela del pilar, cuanto más grande, a mí me gustan utilizarlas así mejor. Entonces escribiréis vuestro nombre, miraréis hacia las estrellas y la luna, y la dejaréis encendida hasta que se agote, o por lo menos cuando estéis en casa, porque la luna, esta matriz, este útero gigante que representa vuestra energía en este momento, está aquí para deciros como si fuera una alta sacerdotisa, que podéis estar tranquilos, que hay mensajes a través de los sueños y una intuición muy crecientes que os están diciendo por dónde debéis de seguir. Luna, algunos os habéis amado con mucha intensidad o tenido conversaciones a través o por las noches. Capricornio, ¿os acordáis mucho de esta persona? Y él o ella también, sobre todo a partir de las doce de la noche. Capricornio, ¿qué le depara Capricornio en el amor en esta semana? Yo soy la reina de copas, ¿podrías sentir vuestra energía con la luna? Estoy hablando de mujeres y hombres que tenéis esta energía tan maternal, protectora, y que podéis percibir a través de los sueños, como es la reina de copas, en el tarot, cáncer, y comenzamos con la luna. Tu persona te ve como su pareja, como su amante, su gran confidente. Si ha habido separaciones entre vosotros dos, ¿os vais a unir con esta reina? Porque todavía os ve como una reina, como un rey, como el dueño o dueña de su casa y del imperio que vais a construir juntos. Seguid las señales, porque esta reina me está diciendo que estáis cuidando mucho de esta familia, como el número seis de los vuestros. Algunos tenéis niños pequeños, o nietos, o primos, hermanos, papás, mamás, abuelos, y estáis aquí siempre enfrentándoos al mundo, queriendo guardar el mal. Y sobre todo por las noches, como estas dos cartas, vosotros sentís la energía de esta persona, que casi os atrapa, os abraza, os toca, os susurra. Tenéis sueños que pueden ser muy lúcidos y os despertáis con la energía de esta persona sobre vuestra cama. Y os preguntáis qué sucede. Seguid estas señales, las secuencias numéricas, el 11-11, el 10-10, porque ella, como es una virente y vosotros también tenéis dones psíquicos, sabed que esto es completamente cierto. Los dos, en estas dos cartas, os soñáis mutuamente. Es una persona que va a llegar de nuevo a tu vida, o que ya lo está, con muchos compromisos serios. Y voy a poner aquí a cáncer, en esta hermosa reina de copas. Capricornio. ¿Qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de marzo? Veamos, amigos míos, conflictos. Puede haber separaciones entre vosotros, familiares, que os opongan esta relación. O viajes, distancias, como yo ya podía percibir. Hay algo que hay que cortar ciertos patrones y también alejar a personas que no quieran que estéis juntos con este 10 de pentáculos. Hablo de Virgo. Hay una situación muy terrenal, Capricornio, que a ti te está preocupando con este sable y esta jugadora de esgrima. No es complicado estar entre vosotros, porque lo sabéis desde vuestro interior que vais a estar juntos. Si hay familiares o ha habido distancias, poca comunicación con esta carta, todo se va a resolver confiando en la intuición de la reina de copas. Si está aproximando esa persona y si tenéis que retirar de vuestra vida a una expareja o a incluso familiares, yo no desearía hacerlo así, pero a veces no todo el mundo nos desea tanto bien. Es mejor que cada uno siga su propia vida y que vosotros hagáis de vuestro hogar lo que deseéis. Con las personas que os quieran, amigos, conflictos y sin embargo, tengo un 10, un 10 con unos inicios de ciclo y también mucha riqueza y abundancia. Es una persona a la que le ha pesado también su familia, el mundo material y que alguna vez tarda en contestarte o en responderte y se aleja de ti, pero no espiritualmente, porque está siempre en tu casa y en tu cama, contigo mentalmente. En este 10 de pentáculos, abirgo, mantened con estas cartas vuestra prudencia y que no quiero tampoco que no haya alguna persona que os pueda separar con el 10 de pentáculos. Mantened vuestra vida en equilibrio con amor, riqueza, trabajo, pasiones, porque no solamente las monedas tienen que brillar, sino también el amor. Es lo que os dicen estas sincronicidades. Capricornio, Capricornio, la carta de la muerte, arcano mayor, número 13, con muchos cambios y yo os he dicho que había rumbos que iban a ser diferentes, pero no con vuestra persona, sino que vosotros y vosotras vais a desplegar muchas flores y mariposas. Es alguien que te ve muchísimo con esta carta de la muerte y a quien inspiras. El número 13 viene rápidamente con Scorpio y Plutón a transformar vuestra vida, a alejar energías, personas que puedan ser tóxicas o que vosotros no sintáis que son un verdadero núcleo familiar. Capricornio, ¿qué le depara Capricornio en el amor en esta semana de marzo? Y amigos míos, yo soy el paje de pentáculos. Voy a ver qué tengo en la base de la baraja, porque mira, debía de ser así, amigos. Ahora siento unos escalofríos muy grandes, porque estoy contando una historia que yo vivo, también en primera persona, sé lo que representa cada carta, y con esta me está diciendo que tú, Capricornio, estás brillando muchísimo. Has cambiado físicamente, estás haciendo algo que es diferente, pueden ser ejercicios, nuevos estudios, que te vayas a trasladar a otra ciudad, un nuevo trabajo. La carta de la muerte te invita a que tú seas esta reina, y vas a estar sentada en un trono, o tú, que me estás escuchando si eres un hombre, y tu persona va a tener comunicación contigo. Va a romper con personas, ciclos o círculos que sean muy cercanos y familiares para estar contigo. Así quiero estar yo, y verte como la mujer o el hombre más preciosos que hay en mi vida. Imaginad cómo os ve esta persona que se acuerda mucho de lo que representáis, paje de pentáculos. Tengo a Tauro, Virgo y Capricornio. Tú y yo, amor, hemos sido muy felices, nos reímos juntos, tú tienes unos hoyuelos, una sonrisa y mirada que a mí me encantan, y tú sabes que los dos coincidimos, sobre todo cuando estamos en nuestro hogar, en casa. Sé que a veces me he aislado con el mundo material. Yo he sido prisionero de ciertas personas con este paje y el 10 de pentáculos. A veces he tratado de dar más importancia a la estabilidad financiera, pero no quiero perderte de rumbo, porque tengo a las llamas gemelas y también unas de copas. Vamos a estar los dos juntos en nuestro hogar y romper con aquello que no nos hace bien, con estas cartas que os dan mucha influencia y fuerza, amigos. Capricornio, Tauro y Virgo, en esta carta, esto es lo que yo deseo contigo, Capricornio. Capricornio, tú eres para mí todo, mi alma, la inspiración que yo he logrado en el mundo para conseguir mis misiones de vida. Gracias a ti, yo me puedo reflejar y mirar como si fuera una gran reina o rey en este trono, donde yo quiero que tú estés junto a mí, nunca más solos, como esta carta, una pareja, y vosotros sentís en la distancia siempre, como la reina de copas. Amor mío, tú y yo descendimos y nos hicimos en un cuerpo físico para poder volver a estar juntos como una llama gemela. Desde el espacio hemos flotado y en la tierra nos hemos amado. Cáncer, Piscis y Escorpio, con esta nueva oportunidad hay una persona que te ama muchísimo para volver a estar contigo en tu hogar. Puede que entre vosotros haya distancias, algún tipo de separación, pero si es tu llama o tu alma gemela, como tú lo sientas, aunque yo tenga esta carta, vais a estar juntos. Todo se va a abrir enormemente con la carta de la muerte y estos ciclos que son eternos entre tú y yo. Veamos películas juntos, amor, divirtámonos, salgamos tú y yo, estemos en el sofá o cocinando entre nosotros. Pero quiero que la luz del sol, con la carta de la muerte y tanta inspiración divina que veo aquí, esté sobre nuestras cabezas. Comunícate conmigo porque es una persona que te va a escribir, llamar, Capricornio, que está muy pendiente de ti. Con estas llamas gemelas hermosas y estías de copas. Te quiere mucho esta persona. Desde sus secretos y la intuición que tú tienes, has visto esa luna muchas veces. O las noches, te has despertado y ya sabes la verdad, aunque estés en esta lectura de tarot u otras. Vamos a saber a través de las cartas, Capricornio, qué es lo que nos quiere decir tu persona. Capricornio, qué es lo que esta persona quiere decirle a Capricornio, qué es lo que esconde en su corazón, incertidumbre, hubo bloqueos entre vosotros. Y esta carta, porque estoy preparado para ser tus nueve copas. Hablo de Piscis, hay mucho amor secreto, una persona que fantasea con la carta del nueve de copas. Muy abierto para ti. Espío, amor. Paje de espadas, te estoy espiando en tus redes sociales. Me encantan tus fotos y lo que escribes. Tengo muchas tentaciones de escribirte un comentario. Va a empezar a hacerlo con el paje de pentáculos, las llamas y el haz de copas. Necesito que tú y yo estemos juntos de nuevo o empezar nuestra relación si es que alguna vez algo se opuso. Incertidumbre. Sé que bloqueaste mi número y mis perfiles en internet, pero entiendo que lo has hecho para sanar. Algunos de los dos os bloqueasteis o no os dijisteis tanto, o esta persona tardaba en responder, como yo siento con la carta de conflictos. Chakra del plexo solar bloqueado. Estoy preparado para disfrutar a tu lado de todo lo que he conseguido. Tengo nueve copas llenas de amor rebosante y también del mundo material. Te imagino cenando en mi casa y durmiendo juntos. Necesito tener el valor, la proyección y la garra para decírtelo con estas nueve copas. Amor mío, ¿te imaginas que los dos volvemos a nuestra casa y somos felices y reímos y abrimos nuestro plexo solar? También el raíz y el sacro, porque tenemos mucha intensidad sensual entre nosotros dos y deseamos acariciarnos, besarnos, abrazarnos y hasta tener relaciones íntimas con esta carta del nueve de copas. El nueve se sitúa en el árbol de la vida, en Yesod, donde está la luna y esa primera carta que salía. Porque estoy en secreto, no hablando de todo lo que siento, pero que tú sabes desde tus adentros. Y también está el ángel, arcángel, San Gabriel, dándoos mucha intuición y persiguiendo un sueño que vosotros queréis para que se haga posible. Voy a sacar el tarot y vamos a saber, Capricornio, algo más como consejo sobre tu persona. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana? Son muchas cartas, amigos, hay mucha energía, he visto el nueve de pentáculos, hay riqueza para vosotros, se abren mundos, nuevas oportunidades, hasta trabajos. Capricornio, ¿qué le depara a Capricornio en el amor en esta semana de marzo y próximos tres meses, Capricornio? Y voy a extender la baraja y sacar una carta intuitivamente para saber qué más siente, qué va a ocurrir o que las cartas nos den un consejo. Capricornio en el amor, esta carta para vosotros, Capricornio, va a ser esta, amigos míos, diez de bastos, el mundo, las situaciones laborales, mi familia, todo me pesa sin ti, mira amor lo que estoy tratando de hacer, compaginar todo lo que tengo, muchísimo trabajo, es alguien que le da mucha importancia a las responsabilidades también que puedan ser de familia. Y otros han tratado de poner sobre mí todo el peso y delegando tanto con estos diez bastos, es sagitario. Pero aún así, con todas mis fuerzas y esperanza, mira cómo estoy poniéndome en movimiento para llegar hasta mi casa, a mi hogar junto a ti. Yo sé que tengo que empezar a repartir y a dar a otros también que me ayuden, como tú lo has hecho alguna vez y tengo suficiente intuición, un ocho y que tumbado es una lemniscata para hacer mis sueños, pero tengo que dejar algunos de ellos y contribuir a que otros, como sean, seáis tú, mi pareja, mi familia, me ayudéis en esta situación. Alguien que también se ha sentido desgastado por la familia o responsabilidades muy materiales, Capricornio. Y vamos a saber qué hay en la base de la baraja. Ahora, tengo estos ocho bastos porque hay muchos mensajes y los enamorados. ¿Recordáis ese número seis del que yo os he hablado al principio? Tengo mensajes para ti. Voy a empezar a dejar parte de mi trabajo, de lo que yo tengo tanto en este mundo, porque eso me agobia, amor, y no quiero estar así. Quiero desplazarme rápidamente con estos ocho bastos, cargarme otra vez de energía con sagitario. El ocho de bastos me habla de una comunicación intensa y rápida para vosotros. Mirad vuestros WhatsApp, mensajes, e-mails, porque voy a llegar hacia ti. Soy de nuevo el paje de Pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, y amor mío. Yo he hecho de la naturaleza un secreto y muchas interpretaciones, porque he conseguido sacar o utilizar plantas y muchos brebajes para que tú y yo nos enamoremos de nuevo. Sigue las recomendaciones de mí, que yo también soy un angelito a veces, tengo esta energía muy celestial, y también del arcángel San Rafael y San Gabriel, que están en esta lectura con estas alas. Algunos de vosotros lleváis tatuajes porque tu persona Capricornio lleva un tatuaje de amor con un corazón, porque no te olvida. Yo sé, amor mío, que puedo ser un glotón. Estar muy pendiente del mundo, que trato de hacer demasiado por los demás, y caso me exijo, es alguien que se ha sentido profundamente cansado, pero ahora voy a abrir esta energía con los ocho bastos y escribirte, llamarte y hablarte, porque quiero estar contigo, como esta carta de los enamorados, como al principio. Amor, tengo aquí mi cuerpo y mi alma, ¿lo recuerdas? Me encanta la vida, disfrutar contigo, estar enamorados, también crecer, porque sé que a veces puedo ser un niño, un poco infantil, pero te quiero de todas formas, tengo que ir madurando y tú me ayudas mucho en este proceso y a llevar los cargos de la vida. Estamos aquí para compartir con otros y ayudarnos, amor. Estos mensajes llegan, con Sagitario repitiéndose y tu page de pentáculos. Esto es lo que yo estoy mirando. Mi moneda, el 6, como los enamorados. Géminis, Arcángel San Rafael, las lagunas en el tiempo, lo que tú has esperado, amor, por aquellas dificultades, yo soy la Santísima Trinidad, como si también fuera un ocho tumbado o las arenas del tiempo, un reloj de arena. Van a sonar cascabeles o alguna menordía muy especial con este bebé en tu teléfono. Quiero que lo empieces a mirar, porque voy a atravesar también otros lugares con el ocho de bastos. Puedo poner movimiento en acción, dejando todo lo que me estaba aprisionando en mi vida. Tú eres perfecta para mí. Me río muchísimo contigo. Puedes hacer muchas bromas con esta persona. Lo pasáis genial. Y quiero, amor, que mires este coche que tengo aquí. Porque podemos, no solamente yo que vaya hasta tu ciudad, lugar, si vivís en lugares diferentes, sino quiero que nos subamos los dos juntos. Que compartamos hasta trabajo, negocios. Nos entendemos y nos apoyamos mutuamente. Y, sobre todo, nos bendicen desde los cielos para que estemos juntos como almas y llamas gemelas. Y este número 6. Qué hermoso, amigos, porque llega una persona que te ama mucho con estas cartas, donde va a soltar su propio mundo más material y que quiere darle más importancia al amor. ¿Para qué quiero estar yo con tantas monedas? ¿O trabajo? ¿O responsabilidades? Si cuando yo llego a casa no estás tú. Hay dos lugares, espacios, muchas casas donde hay parejas. Y aquí está él o ella. Puede ser una persona que vosotros os influya o que veáis como este personaje, que sea muy glotón, que le guste el mundo, comer mucho, cocinar, y que os dé muchas noticias interesantes e ideas con este paje. Voy a hacerlo material, amor. Voy a llegar hasta los enamorados y reunirme contigo, dejando atrás conflictos, personas, situaciones que ya me tienen desgastado porque quiero estar en mi casa contigo. Voy a colocar Géminis en esta carta de los enamorados, el paje de Pentáculos, son todos los signos de tierra, y voy a colocar esta vez aquí Capricornio como sois vosotros. Decidme en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Cuál es esta historia de amor tan hermosa que va a volver a comenzar o a recomenzar? En algunos, si estáis ya con una pareja, sigue hacia adelante, observad lo que sentís, y si sois almas y llamas gemelas, con las cartas que tengo delante. Muchas noticias, prosperidad económica, triunfos, puede ser alguien que venga a regalarte algo Capricornio, que tengas muchos más clientes con este paje de Pentáculos, sigue tu instinto y tu intuición con los enamorados, porque el mundo va a recompensarte con mucha creatividad e inspiración con los ocho bastos. Gracias a todos por estar en nuestro canal, os envío desde aquí besos, abrazos, bendiciones, sed muy felices, activad la campanita, suscribíos, poned un like y contadme esta gran historia de amor. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente lectura Capricornio. Pasad una feliz semana y con mucho sol, como este paje que está lleno de, parece, de hasta el signo Leo. Todo está resplandeciendo en la naturaleza, salid fuera a las playas, dad un paseo, eso os aliviará y os dará mucha más energía. Gracias a todos y hasta la próxima amigos míos.